Nos vamos ahora hasta Tafalla. El centro de salud de la localidad no cuenta con servicio de radiología desde este pasado lunes. La máquina de rayos se había quedado obsoleta y será sustituida por una nueva. Fuentes del centro de salud han confirmado que este cambio ya estaba previsto. También han explicado que por temas técnicos y de seguridad no es lo mismo cambiar la instalación de radiología que trasladar una consulta. Así que está previsto que el centro de salud Tafallés continúe sin servicio de radiología alrededor de cinco semanas. Mientras tanto los vecinos y vecinas de la zona que precisen el servicio de rayos deberán trasladarse hasta Pamplona.